Así que aún sigues con vida, maldito bastardo. Increíble. Ni yo sabía que pudiera sobrevivir a algo así. Ya veo. Así que al igual que yo también tienes Plot Armor. ¿Plot Armor? ¿Qué es eso? Bueno, yo no puedo matarte, pero tú tampoco puedes matarme así que, ¿qué tal si hacemos una tregua y te lo explico? Me parece bien. ¿Por qué me cambiaste el sitio? Porque este es mi perfil bueno. Ahora vamos a lo que vamos. El Plot Armor está compuesto de las palabras Plot y Armor las cuales significan trama y armadura respectivamente. Así que Plot Armor en español significa armadura de trama. En términos narrativos la palabra Plot Armor se utiliza cuando la trama protege a un personaje. Ya veo. Bueno, supongo que ya me voy. Si no puedo matarte esto es aburrido. ¿Eh? ¿Estamos grabando? Parece que empezamos a grabar durante la pelea. Bueno ya que saqué el tema supongo que hablaré más en profundidad del Plot Armor. Lo principal a la hora de saber cuando un personaje tiene Plot Armor es saber si podía salir de la situación con sus habilidades normales, ¿Sabíamos que alguien iba a ayudarlo? ¿Era lógico que se salvara? Si ninguna de estas preguntas está podemos concluir que dicho personaje tiene Plot Armor. Ahora les pondré un ejemplo de un personaje con Plot Armor. Plot Armor. ¡Dante! ¡Forgias! ¡Mite controles everything! ¡Y sin fuerza, no puedes proteger nada! ¡Suscríbete a ti mismo! ¡No se pido! ¡No! ¡No se pido, no se pido! ¡No se pido! ¡No se pido! ¡No se pido! ¿No te tenías? ¡No! Ahora el spell spotter cast será rompido. ¡Suscríbete al canal! Sí, ya sé que el 3 es una precuela del 1 pero es por poner un ejemplo. Como vemos Dante tiene una regeneración y una resistencia impresionantes, pero aún así no se libra de tener un plot armor enorme como podemos ver en esta escena. ¡Suscríbete al canal! Como hemos podido observar convenientemente a Dante, se le sale el amuleto que le dio su madre en su cumpleaños lo que provoca convenientemente que Nelo Angelo tenga dolor de cabeza lo que provoca que este último se retire cuando Dante estaba a punto de perder. Esto es plot armor en toda regla y por ende el Dante del primer Devil My Cry tiene plot armor pero el Dante del tercero no tiene plot armor ya que su gran regeneración y resistencia a tener espadas en el pecho le permitían salir de dicha situación. Ahora vamos con el siguiente punto. ¿Sobre si está mal usar el plot armor la respuesta es un? Depende. Un poco de plot armor no es malo pero como todo en la vida todo es malo en exceso y el plot armor en exceso puede matar la tensión y el interés en una obra por ejemplo jamás. Me voy a preocupar que en One Piece muera alguien ya que en esa obra para morir tienes que recibir 200 cortes 3 agujeros provocados por un puño de magma y ser acribillado a balazos a quemaropa por 10 tíos durante 10 minutos. Muy bien. Ya hemos visto que es el plot armor y el como identificarlo así que que tal si vemos como se manifiesta el plot armor en las historias. El plot armor puede manifestarse de distintas formas por ejemplo como un personaje como lo está Naka de Fae y Kaleid siendo alguien que su único rol en la historia es hacer chistes malos y luego sacarse una habilidad de la nada para proteger a Ilia siendo que esto ocurre 3 veces en lo que llevamos de Drey. Otra forma es la clásica conveniencia argumental por ejemplo Luffy durante su segunda batalla contra Cocodrail este acaba seco y al borde de la muerte pero convenientemente una de sus burbujas le cae en la cara salvándolo de una muerte segura. Y otro ejemplo de la manifestación del plot armor y la más cutre es que el personaje sobrevive porque si como no en One Piece podemos encontrar al ese hombre cuyo nombre ni recuerdo que sobrevivió a recibir una bomba en la cara. Bueno hasta aquí llegó el vídeo, espero que les haya gustado, si quieren que haga más vídeos de este estilo denle like, si quieren ayudar a el canal a crecer pueden compartir el vídeo y si les gusta el contenido del canal podrían suscribirse, soy Lost y esto es la Lostworks, hasta pronto. ¿Qué tal estás Black? Aburrido. Sabes, lo he estado pensando, y, ¿qué tal si te conviertes en mi asistente? Bueno, no tengo nada que hacer aquí, pero bueno, será divertido ayudarte super. Antes de nada mi nombre ahora es Lost, y segundo me alegra tenerte aquí Black, necesito a alguien que me ayude con la crítica a Khalid que tengo pendiente.